Cero euros la hora Este es mi mensaje ¡Le tiraste una! ¡Me pago en los antes, tío! De paso, os ponéis así ¿Pero qué dices? Has sido captado haciendo un poquito lo mínimo El 5 no está Bueno chavales, vamos a ver un nuevo vlog No sé yo si rozas o boa Boa Boa, boa Boa, boa, boa Pero si está igual Sí, igual Boa, boa, boa Bueno, al final hemos decidido rozas A ver que se Que se viene por aquí Saludos en el vídeo de Alejandro008 Philip con dolores de rodillas Fernández Y Vangerses Bueno, estamos por aquí tirando ya Calentamientos Fernández Tira bastantes ya Mano seca Y esto está más pintado que nunca Han pistado hasta el suelo Jarrolina No se me ha metido A ver Sí, Philip, sí Nice En el copo ¡Ale Jargo! Bien, bien, probadlo Ese me gusta ¡Ey, Mario! Está flip aprendiendo a coger ese aéreo Está flip aprendiendo a coger ese aéreo ¡Métele algún trick ya! Va a llegar al vlog A ver Si lo tiene completamente clean Ahora queda un poco rata ¡Yo! 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 Los de 200 Tienes que volver otra vez a marear Tienes que ir a ¡Cat! Siguieron Hargú Los menidos Hargú Los menidos Jairo Yo Nice Hargú, nice ¿Nota? No, no me ha estado guapo Yo El video ese me lo ha editado Ah, sí, ya dije yo Que está mejor editado Es que los tuyos son de homínido Van mejorando con la experiencia y la vida ¿Sabes Hargú? Jairo, yo voy a contratar ¿Cuánto le das? 0 euros la hora Es un problema Si caigo plano Nice ¿Qué pasao? Qué rata, por Dios Nice En ronda Se muere ¿Qué pasao? ¡Suscríbete! 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 ¡Una quicla bien volada! Bueno estamos aquí con Harpoon, famoso minido... ¿Algunas palabras? Vale Vamos a ver si la gente tira sus respectivos bangers yo quiero tirar ahora unos cuantos aéreos time, un wipater, un wifrón, yo un fler algo vamos a ver no, 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 no ¡Trump! Bueno me ha quedado haciendo el ridículo Stivics y Nicolé con escena El sonido que tienen por ahí montado Es crítico Tiene que haber venido Pedro ¡Yo! Bueno tira algo yo o que Vale Uy 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 Stivics que precario ¡Yo! ¡Clump! Precario no Recupera los bangers Stivics Uy va ¡Yo! ¡Yo! ¡Clump! Bien Philip bien Siga habiendo cositas ¿Tienes que hacer? Ronda inventada por mi Tienes que hacer backside whip ¿Qué has hecho? ¡Va Arivaki! ¡Yo! ¡No he grabado bien! Un scoot de John Peraven Con... ¡Ahí! ¡Clean! ¡Muy clean! ¿Niel de sonido por aquí ahora en comments por favor? ¿Niel de sonido ahora por aquí en comments? ¡Alto! ¿Niel de volumen? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¿Niel de skins? ¡Nicoleco! ¡Maja! ¡No! 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 ¡Muy de skins! no es el fallo de lo mismo pero ni el de skins ni de medido ayer yo a ver estos bigotes no sé qué están haciendo pero yo no he planchonado ya cargo pero pero y 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 ¡Pues sí! ¡No! ¡Mirad el nivel de coquina, por favor! Máximo Bueno, no se ve absolutamente nada Tupema es Edgar Nos vemos en el siguiente No he planchado al final, qué pena, la mierda esta ¿Por qué? El caso, nos vemos en el siguiente Dejate de tonterías